Una organización internacional ofrece financiar estudios en el área de oncología pediátrica a médicos que deseen prepararse y así ayudar con las atenciones permanentes a pacientes que adolecen esta enfermedad. Que nosotros tuviéramos una plaza de un médico oncólogo a nivel de la zona, o podríamos de repente, alguno de ellos que esté dispuesto, ¿verdad?, a hacer la especialidad, San Yud la da completamente gratis, entonces la parte que sería la idónea, ¿verdad?, sería que por parte de la CESAL se haga ese espacio para que alguno de los pediatras que están en la zona se capacite y se convierta en ese oncólogo que tanto necesitamos a nivel del sur. Esta es una segunda lucha para ustedes también. Definitivamente, pues ha sido una lucha casi de seis años de mi parte, como he sido parte de esta fundación. Nosotros realmente vivimos el día a día, ¿verdad?, luchando, haciendo actividades para estos niños. Sin esas actividades los niños no podrían luchar contra esa cruel enfermedad como es el cáncer. No solamente soy yo en este equipo, existe un grupo de voluntarios, existe un grupo de médicos, existe un grupo de enfermeras que son parte, aliada a todo este proceso en el cual nosotros prácticamente luchamos el día a día para que nuestros niños no lleguen a hacer cuidados paliativos y que se haga una baja de parte de fundación. Para suplir esta necesidad brindan esta opción, pero también le piden a las autoridades hospitalarias y demás gestionen un médico de esta especialidad. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.